en la tradición hermética el tema del cubo negro tiene especial relevancia es el símbolo de la materia está asociado con saturno es el emblema de la pesadez del mundo material la forma hexagonal del cubo lo pone obviamente en relación con el sello de salomón la estrella de seis puntas que indica la coincidencia opositor un símbolo de la realidad natural interpretación que se hace desde un punto de vista alquímico como la interpenetración tierra aire agua fuego la forma cúbica se mantiene en oposición a la forma esférica que es la forma de lo espiritual y la forma cúbica mantiene el simbolismo de la materia con respecto a la elevación del espíritu que sería lo intrínsecamente inferior contra lo celestial este elemento también está muy extendido en la cultura oriental en dos dimensiones el sin del cuadrado negro de la materia y el yang del círculo blanco del espíritu en cualquier caso la asociación tiene un fundamento plausible como simbolismo en realidad ya que de hecho hay un vórtice electromagnético con una forma hexagonal bastante singular en los polos de saturno podría ser una pura coincidencia digamos por supuesto pero también una curiosa sincronicidad de aquellas sobre las que investigó yang en la identificación entre el cubo y saturno e está la conexión digamos hacia dos direcciones por un lado la conexión hacia el egipcio set que sería el precursor de saturno que es de hecho el sol oscuro el dios sol oscuro que destronó a osiris y luego a horus y por otro lado la conexión de satán el adversario bíblico que a su vez muchos también conectan con set entre muchos artículos relacionados uno de los pocos válidos digamos es el que está relacionado con el culto egipcio y su permanencia subliminal en el griego tampoco faltan asociaciones de cubo negro con el famoso camino de las cifras judías donde aparece en los dos esquemas de las cifras inferiores incluidas las cifras vacías las dat y en el de las superiores si consideramos al cubo negro como símbolo de la materia podríamos entenderlo sobre todo como conectado al grado inferior antes de dar el salto a la esfera superior y espiritual más específicamente el cubo negro de materia está asociado en el esoterismo judío con metatrón el más poderoso de los ángeles que forjó el cubo con su propia alma el símbolo se convirtió en un sello de protección y también está en la alquimia y el arte cristiano en el mundo griego el culto al cubo como símbolo de la perfección geométrica sagrada aparece sobre todo ligado al tema del altar pagano que desde los pitagóricos y platónicos ha asociado el cubo con un valor de perfección el segundo sólido platónico después del espurio y que podría aludirse en la pirámide observamos que después del tetraedro de sección triangular y antes de la esfera espiritual que es su vértice todos los sólidos platónicos tienen una sección hexagonal en particular con respecto al cubo el problema del altar de de los es una cuestión matemática que al mostrar la imposibilidad de una duplicación perfecta requerida por los dioses para acabar con una plaga y no se sabe si curiosamente sería la peste negra también supraya la imposibilidad de un control perfecto en lo divino un cubo por lo tanto oscuro porque no tiene solución el cubo también deriva su nombre del griego cubos con k que indica el hueso de astra galo de es que tiene esta forma y utilizado dentro de los ritos sagrados y más tarde en un juego profano para la adivinación una referencia a la matriz casual oscura por su sacralidad incluso el cristianismo se suma al tema platónico que también se conserva en la alta edad media aunque como perteneciente a una pequeña élite monástica al valor negativo de los dados como instrumento de martirio porque con ellos los soldados se juegan las ropas de cristo por ejemplo que en algunas figuras cobra bastante protagonismo como una figura renacentista de t 0 en trentino dados como cubos oscuros por ser un instrumento casual del despojo de cristo cabe agregar que como recuerda humberto y con el nombre de la rosa ese paso fue central para establecer a cristo como dueño frente a las herejías pauperistas por lo tanto marginal pero de importancia estratégica el cubo negro más famoso como edificio sagrado es obviamente el construido en la meca alrededor de la piedra negra la cava la piedra negra en sí probablemente de origen meteorítico habría sido un fragmento de una piedra original más grande la referencia siempre parece ser un culto lítico de la era pagana por lo tanto anterior al 600 o 700 de que es desde cuando aparece el islam o sea es muy anterior esta piedra era venerada antiguamente por los paganos de la zona y luego permaneció allí y se transformó en el símbolo que está para adoración o para seguir como un un símbolo del islam más o menos lo mismo que ocurre con el catolicismo que digamos sigue utilizando elementos paganos dentro de sus rituales y dentro de su iconografía porque de alguna forma los asimila porque eran los preexistentes en la masonería la piedra cúbica es el símbolo del iniciado que desde la piedra en bruto se desbasta hasta un primer nivel antes de realizar una transmutación completa en piedra labrada este rito que he codificado de manera definitiva solo desde principios del 700 por la masonería especulativa remite a las tradiciones de las masonerías ya de lo al de la edad media alta desde los maestros comacini hasta las corporaciones masonicas originales que además lo derivaban de la tradición romana de los constructores de puentes interconectados con la escena sacra del colegio de pontífices de lo que ya hablamos de donde venían este tema de la palabra pontífice en el renacimiento se produce un nuevo y pleno renacimiento del culto a los sólidos platónicos y a las geometrías pitagóricas nunca abandonado por completo en la edad media en 1515 un primer cuadrado negro podría ser el mágico que aparece en la melancolía de durero donde muchos además también ven a los sólidos platónicos el cuadrado negro por otro lado típico del suprematismo del siglo 20 tiene sus raíces en la alquimia del siglo 17 apareciendo ya en 1617 como se ve en varias obras en el siglo 19 se produce un mayor desarrollo de los cubos perturbadores el matemático necker en 1832 codificó la paradoja del cubo ambiguo de la primera de la figura que se ve siempre como primera que es la del cubo vacío de la cual no es posible entender qué cara está frente a uno digamos sobre esta base es que elaboró a partir de 1958 un cubo imposible que es la base de muchas de sus obras vemos como muchos matemáticos y muchos filósofos toman esto toman estas figuras para dar muchas vueltas alrededor de ellos y tratar de explicar diferentes teorías y jugar con las formas y siempre llegamos a un punto en donde nos remite a las cuestiones antiguas y siempre a cuestiones sin resolver u ocultas en 1882 salió la novela fatland de abbott que describe como un cuadrado de un mundo bidimensional llega a pensar en el concepto del cubo al año siguiente al es un pintor bohemio plantea irónicamente una pintura como un rectángulo totalmente negro que retoma la figuración de nigredo en obras alquímicas y anticipa el cuadrado negro del supremacista malevich de 1911 en 1888 mientras tanto se teorizó por primera vez el concepto de hipercubo que luego tendría un gran éxito en la ciencia ficción y ya sabemos que la ciencia ficción tiene mucho de real e la casa nueva en 1941 es una de las primeras obras sobre un cubo esotérico en la ciencia ficción y describe un edificio construido como un hipercubo que se pliega sobre sí mismo después de un terremoto y se convierte en un solo cubo bueno con esto empiezan a jugar mucho los arquitectos en la época fallista y nazi también se juega mucho con el cubo el hipercubo se hacen muchos edificios de digamos jugando con eso y se hacen muchos trabajos filosóficos también sobre las paradojas que trae el hipercubo y el cubo y después empezamos a ver las películas y vídeos y un montón de cuestiones y éste también vemos estructuras que se empiezan a poner de moda el famoso cubo rubik también bueno empieza a aparecer por todos lados mucho más que antes no y bueno vamos a ver bien esto del del hipercubo y del cubo que otras cosas más nos pueden traer por ejemplo hablamos recién de el cubo de metatrón y bueno a partir del cubo de metatrón lo que tenemos es un símbolo de la geometría sagrada he considerado un mapa de la creación venerado por los místicos desde las civilizaciones antiguas se cree que el cubo de metatrón explica de alguna forma cómo tuvo lugar la creación del universo y el nombre deriva del arcángel metatrón un arcángel que aparece en las tradiciones judías cristianas e islámicas y bueno el cubo es una figura geométrica tridimensional compleja formada por 13 esferas unidas por líneas que parten del centro exacto de cada esfera las esferas representan la energía femenina mientras que las líneas rectas representan la energía masculina por lo tanto el cubo de metatrón representa la unión del principio masculino con el femenino que juntos crean la fuente de la vida infinita o el principio de unidad o del todo por lo tanto se cree que dios creó todo el cosmos de acuerdo con un proyecto geométrico preciso el cubo de metatrón contiene en sí mismo las cinco formas clave que son la base de la materia que constituye el universo y que se conocen como sólidos platónicos es decir la estrella a tetahedro el hexahedro el octahedro el dodecaedro y el icosaedro algunos argumentan que el cubo de metatrón fue creado para afinar la tercera dimensión un espacio limitado o una nueva creación muy densa dentro de la cual se sitúa la humanidad según esta versión el cubo de metatrón sería una construcción geométrica de conciencia luz y sonido que tendría la capacidad de realizar diferentes funciones en este caso sirvió para crear un límite más allá del cual la conciencia humana no pudo caer después de la gran caída esto resultó en la creación de la tercera dimensión esta era una dimensión extremadamente limitada capaz de acomodar una cantidad muy pequeña de luz pero a pesar de ello los seres humanos continúan dotados de conciencia y el planeta tierra existió en esta dimensión de extrema constricción separación y limitación durante mucho tiempo y supuestamente ya se estaría saliendo de esta tercera dimensión o sea que en otras palabras lo que está hablando es de la famosa matrix esto es lo que algunos dicen con respecto al cubo de metatrón que sería este límite o esta matrix impuesta de 3d también está relacionado con el hexagrama o la estrella de seis puntas que es un símbolo muy antiguo entre los judíos representa el reino judío y también se lo conocía como la estrella de david o el escudo del arcángel miguel por otro lado el nombre de sello de salomón con que a menudo se hace referencia a este símbolo es inadecuado por ejemplo en un libro de semiótica h informa que el símbolo se conoce con este nombre entre los musulmanes mientras que se reen señala que este nombre indica en cambio él es la estrella de cinco puntas el pentagrama y se sabe que los místicos judíos de la edad media llamaron precisamente a este símbolo la llave de salomón por otro lado está representado en los tratados más antiguos de magia todavía está presente hoy como parte central del emblema nacional del estado de israel y es un símbolo del judaísmo en la cabalá este símbolo representa la armonía del universo ya que está compuesto por dos elementos iguales y opuestos el triángulo con la punta hacia arriba que simboliza el principio activo masculino y benéfico y el triángulo con la punta hacia abajo principio pasivo femenino y maléfico también es utilizado por la masonería en particular por la gran logia de israel y el rito del santo arco real de jerusalén y en el contexto de la alquimia el símbolo es la unión entre el elemento fuego simbolizado por un triángulo equilátero con la punta hacia arriba y el del agua un triángulo equilátero con la punta apuntando hacia abajo y significa el equilibrio cósmico la interpretación alquímica sin embargo no está exenta de vínculos con los misterios del idioma hebreo la estrella pertenece para usar los términos de la fenomenología de las religiones a la serie de las teofanías uranianas es decir es un símbolo celestial y el cielo en hebreo se llama llama jim palabra que une el fuego con maín agua este símbolo tiene varias y numerosas variaciones y derivaciones según los contextos en los que se vaya insertando tenemos por ejemplo el hexagrama con un círculo exterior y también al pentagrama también se lo dibuja a veces con el círculo exterior con el nombre de pentáculo y se lo utiliza en rituales mágicos o en talismanes y él es el hexagrama adquiere una connotación similar cuando está rodeado por el círculo que lo encierra fue utilizado como tal en el simbolismo de la alquimia como signo general del arte espagírico y en tiempos más modernos el símbolo fue adoptado por rudolf steiner y hoy está estrechamente asociado con su doctrina filosófica la antroposofía después tenemos el símbolo apotropaico que es una variante del hexagrama que se utiliza a menudo en siglos pasados con un valor apotropaico que se trazó en los graneros y en las casas para combatir las malas influencias alejar la mala suerte y como deseo de buena fortuna según la creencia popular este amuleto también proporciona una protección eficaz contra los rayos después tenemos el sello alquímico que es uno de los muchos signos que se utilizan para indicar el arte de la alquimia esotérica una variante elaborada de este símbolo está presente en la portada de la obra aureo século un redivivo del filósofo y alquimista rosacruz hernicus madatanus de eso está editado en frankfurt en 1677 y la parte central que reproduce el hexagrama está formado por la unión de los dos principios fundamentales el agua y el fuego o materia y espíritu siempre hablamos básicamente de lo mismo el círculo representa la dimensión cíclica o espiritual del hombre que es infinita y eterna y en el centro el conocido símbolo del sol o del oro una reproducción en piedra de este símbolo todavía está hoy en el corazón de roma y vemos este círculo con un puntito adentro que ya lo vimos en la simbología del culto a saturno de donde en realidad salen los las líneas o los rayos que conforman la estrella de venus en un punto o este si la el el símbolo con las ocho puntas desde un punto de vista místico iniciático así como en el simbolismo amazónico el cubo se refiere a la piedra cúbica que sería el hombre perfecto que se convirtió en el altar de dios porque pasó por la cruz la cruz es un cubo abierto por eso dicen esto pero bueno fuera de este simbolismo de los misterios digamos el cubo también tiene otro simbolismo de carácter geométrico también que tiene que ver con la tradición cristiana en este caso y que ya se sale de lo que es la especulación geométrica de la grecia clásica de la que veníamos hablando y se puede decir que la jerusalén celeste la que están en el apocalipsis de juan se identifica con una figura geométrica que es él justamente el cubo y dice el que me hablaba tenía un bastón de oro como medida para medir la ciudad sus puertas y sus murallas la ciudad tiene forma de cuadrado su largo es igual al ancho el ángel midió la ciudad con la caña mide 12.000 estadios el largo ancho y alto son iguales entonces del propio apocalipsis obtenemos indicaciones geométricas relativas a la ciudad de dios que hacen referencia a la figura de la plaza dice la ciudad tiene forma de cuadrado y del cubo cuando dice la longitud anchura y altura son iguales y de todos los números asociados a estas figuras como 4 12 bueno todo lo que lleva al cubo no qué de acuerdo con la concepción matemática de la época fueron concebidos exclusivamente en forma geométrica bueno en particular el cubo se consideró entonces como una figura especialmente adecuada para desarrollar la analogía simbólica con la jerusalén celestial en las abadías cistercienses por ejemplo de hecho en la edad media el cubo había sido el resultado de numerosas especulaciones iniciadas primero por la escuela pitagórica pero después desarrolladas por san agustín entre otros estas especulaciones querían que el cubo fuera la principal figura armónica de la que fluían todas las relaciones musicales fundamentales bueno el volviendo al cubo como símbolo de la jerusalén celestial comunicaba así dos ideas fundamentales principales la idea de inmutabilidad fijeza y perfección dada por la igualdad de medida en la altura en el ancho y en la profundidad y la perfecta armonía derivada de las proporciones que la regulan de hecho si consideramos la figura geométrica del cubo está formado por ocho vértices 12 aristas y 6 caras las relaciones entre estos tres números dan lugar a las cuatro relaciones musicales fundamentales para la música antigua y bueno entonces partimos de un simbolismo ligado al culto a saturno y terminamos hablando de la jerusalén celestial entonces vemos que esto pasa transversalmente por todo por todo por todo tipo de culto por atraviesa nuestras vidas digamos porque nosotros estamos inmersos en un mundo en donde está plagado de esta simbología y en donde tenemos desde el famoso cubo de metatron en donde nos hablan de este límite de esta matrix 3d después tenemos bueno todo el tema de las de los sólidos platónicos qué más el tema de bueno la forma que tienen los polos de saturno y que ya dijimos que ejerce todo el planeta ejerce una influencia sobre nosotros que parecería ser nefasta y luego tenemos bueno esto que está mencionado en las revelaciones sobre el apocalipsis sobre la jerusalén celestial como debería ser entonces cómo tomarlo no porque por un lado nos hablan de la armonía de todos conceptos positivos con respecto a la figura en sí desde el punto de vista geométrico y después tenemos esta relación a saturno qué bueno es un culto bastante complicado y bueno y si hablamos de metatron también tiene lo suyo con esto de las 3d si bien es una teoría no es cierto pero que parecería bastante que va por bastante buen camino así que bueno esto está mencionado en el mapa esto está dentro del gran ítem del culto a saturno con todos los demás cultos esta figura como hexagrama del que hablamos que es el famoso sello que tiene diferentes usos sobre todo en magia talismanes rituales y que como siempre decimos puede ser utilizado para el bien no puede ser utilizado para el mal el símbolo en sí es solo eso un símbolo lo importante es la intención que se le pone al utilizarlo y tenemos junto con el hexagrama esta mención al simbolismo del cubo y obviamente al estar dentro del ítem del culto a saturno y ver que evidentemente además siempre está ligado al culto a saturno pero vemos también otras derivaciones que tienen que ver con esto y de ahí se salta al hipercubo que no está mencionado en el ítem pero que bueno es menester mencionarlo porque tiene que ver obviamente del cubo al hipercubo ahí estamos así que bueno con esto finalizaremos con las saturnalias este gran ítem que venimos desarrollando prácticamente en una seguidilla de vídeos de más de una semana porque es un y un ítem muy grande muy importante que tiene mucha tela para cortar y y bueno todos tratando de ver de ahora a distinguir porque verlos vemos siempre estos famosos cubos ahí hasta en los muebles si uno se fija la forma de los muebles las formas de elementos decorativos arquitectónicos bueno por todos lados no hay que tratar de ir viendo a veces que hay dibujado también dentro de estos cubos o cuadrados y jugar un poco con eso para ver qué significa que quisieron hacer porque todo depende de dónde esté inserto de quien provenga porque no siempre todo es malo por más que lo usen muchas veces para cosas malas o que provenga de escuelas o de lugares complicados pero no hay que entrar en pánico cuando uno lo ve hay que tratar de ver para qué se lo usó en qué época y tratar de ver el contexto y a veces simplemente se lo usa por por copiar digamos porque a alguien le pareció lindo y no sabe la simbología que tiene atrás y es algo que no se puede negar que le hayan querido dar una connotación o utilizarlo para algo en especial simplemente fue con total inocencia muchas veces no simplemente por copiar una moda o por algo que es lindo estéticamente entonces no hay que perseguirse como muchas veces pasa de que empiezan a ver simbolismo por todos lados y ya no pueden vivir este simplemente conocerlo y saberlo a qué hace referencia y poder detectarlo si en el caso de que esté siendo utilizado para algo negativo pero bueno la idea es esa no que todos tengamos ese conocimiento para poder después discernir cada uno a partir de su propia experiencia bueno qué hacer con eso sí como considerarlo no cierto si se aproxima o si se aleja del asunto así que bueno seguimos en un punto más del mapa y seguimos avanzando